que onda onda hoy les traigo este vídeo de cómo cambiar la bomba del power steering o bomba de la dirección asistida en un freyliner con motor serie 60 aquí lo que vamos a hacer primero es ubicarla esta se encuentra en esta parte de aquí nos va a estorbar el depósito vamos a retirarlo primero lo que hay que hacer es remover estos tres tornillos que los sostienen vamos a quitarlos con una extensión hundado 9 16 una vez que los hayamos removido por la tapa donde le echamos el aceite vamos a sacarle el aceite para no tirar en el suelo nada una vez ya retirado el depósito vamos a comenzar a quitar los dos tornillos que sostienen nuestra bomba tenemos uno en la parte delantera y otro en la parte de adentro ya que los hayamos retirado la bomba va a salir demasiado fácil solamente hay que despegarla un poco y la vamos a sacar de esta manera una vez que le hayamos sacado se puede venir pegado este engrane con nuestra bomba pero recuerda que se va instalado adentro del orificio y pues bueno lo primero que vamos a hacer es limpiar el área ya que vamos a instalar la nueva bomba con su nuevo empaque hay que sacarle el empaque viejo el cual se pega bastante bien y hay que sacarle todo el exceso de tierra una vez que ya tenemos todo limpio vamos a instalar nuestra bomba aquí tenemos la parte nueva ya con nosotros podemos instalar el engrane primero y después la bomba o podemos instalar el engrane la bomba y instalarlo junto aquí ya la tenemos instalada vamos a colocarle sus tornillos vamos a apretarlos correctamente y vamos a retirar los dos tapones para comenzar a instalar las dos conexiones que estas tenemos que retirar de la bomba vieja que quitamos ya que no vienen nuevas con nuestra parte una vez que las hayamos instalado y las hayamos apretado vamos a comenzar a colocar las mangueras aquí como puedes ver yo todavía no instale la otra manguera debido a que estaba dañada y la mande pedir así que vamos a continuar instalando nuestro depósito recuerda apretar muy bien los tres tornillos y pues en esta ocasión también voy a reemplazar el filtro que tiene nuestro depósito vamos a aflojar esta tapa y nos va a quedar así después con unas pinzas vamos a quitar el filtro de la tapa negra que tiene el ducto de la manguera y vamos a instalar el nuevo aquí antes de que me trajeran la manguera y el filtro como puedes ver yo le pedí una buena limpiada a toda esta parte ya tenemos todo muy bien limpio en la parte de adentro también limpie muy bien aquí podemos ver que no se ve nada del aceite que estaba demasiado negro demasiado contaminado por eso decidimos cambiarlo una vez que nos trajeron el filtro y la manguera lo colocamos nuevamente en la parte de plástico esta que tiene el ducto y también colocamos la manguera nueva aquí podemos ver que ya lo tenemos instalada y pues lo que restó fue poner a nivel nuestro depósito bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo hasta la próxima